Hoy surtimos la tienda de Picasweets y también escogemos el ganador del ticket de oro de la semana pasada. Conté el total de todas las personas que ordenaron un vasito pica fresa o un vasito pica mango y de 54 personas ganó el número 27. Esta persona compró una cajita de mini jamoncillos, dos chamois grandes, un vasito pica fresa y dos picachilitos. Metí toda la cajita e incluí el ticket de oro con la frase secreta y espero recibir su correo muy pronto para mandarles otro paquetito igualito a este pero gratis. Tuve que cambiar la envoltura de las picachetas y así quedaron y esta semana todo el que compre unas picagomitas o picachetas automáticamente podrá participar en el sorteo del ticket de oro de esta semana.